Mabel Causarano Tras la confusa destitución de Mabel Causarano, el nuevo Ministro de Cultura del Gobierno Nacional hará una revisión del plan de acción de dicha cartera, y en base a dicha revisión, hacer lo que corresponda, la revitalización de la cultura de la honestidad y tradiciones éticas en el Paraguay. Mabel Causarano